A partir de hoy está disponible el cobro del subsidio para los trabajadores informales de aquellos sectores más afectados por la pandemia. Este es un subsidio que estuvo vigente durante los meses de abril, mayo y junio y que el Poder Ejecutivo extendió en los meses de julio y agosto. Es un subsidio que alcanza a 7.305 pesos que pueden cobrar todos aquellos trabajadores que están en una lista, en una base de datos que elaboró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que son de los sectores, como decíamos, más afectados, todo lo que tiene que ver con la cultura, artistas, autores, sonidistas, escenógrafos, lo que tiene que ver con los salones de fiesta y eventos, profesores de gimnasia, guías turísticos, todos los que estuvieron meses de muy baja o nula actividad. Este subsidio, como decía, se gestiona a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que nos pasó la lista de beneficiarios y luego fue chequeado con el Banco de Previsión Social para ver que estos trabajadores siguieran estando desempleados. De cualquier forma, todos los beneficiarios pueden chequear en la página web de la agencia ande.org.uy si están comprendidos o no en esta base de datos. Y para cobrar el subsidio, recurren a las redes de cobranza con su documento de identidad y allí ya pueden hacer efectivo el pago. Y para cobranza con su documento de identidad